A través del humo, puto. Que clipazo que me acabo de sacar hijo de mi. OOOH No se puede decir con hacks, solo se puede decir con hacks. Claro, como siempre tiene que haber un puto con su maldita escopuerca. Que estas puto. No, mierda. Que estas puto. AY, que suerte. Toma, ahi fue. Toma, a falta de uno. AY, como que no le di. Dit aquí. ¿Te sigo? Adelante. Volts al puto. UY que voltage a que clipazo, hijo de puto. Con su escudo a otro lado eso es completamente Voy a hacer rachis Rascate ¡Suscríbete!